Saludos Andrés. La temporada navideña, más que una festividad religiosa restringida a la celebración del nacimiento de Jesús, se trata ya de una época de encuentro humano y fraterno en el que participamos todas las personas, independientemente de nuestras creencias religiosas. Y esto es posible debido a que la Navidad cristiana contiene algunos símbolos que lamentablemente en el resto del año son pocos visibles. Por un lado, la imagen de un dios indefenso, representado en la figura de un bebé, y por otro la figura de una mujer humilde que se convierte en la representación de un rostro femenino de la divinidad. De ahí que rescatar estas imágenes, más allá de su significado religioso, puede darle a la Navidad algunos sentidos muy necesarios para nuestro tiempo, en una sociedad en la que al respecto de la relación hombre-mujer y la visibilización de las poblaciones vulnerables se ha hecho algunos avances significativos, recuperar estas representaciones navideñas puede ser importante para sumar fuerzas a la lucha contra la dominación patriarcal y sus ideales excluyentes y discriminatorios. Lo religioso todavía es un componente fundante en la experiencia humana, puesto que la realidad en muchas de sus dimensiones sigue siendo interpretada a la luz de las trascendencias. Por eso me gusta que en esta temporada afloren representaciones distintas de lo divino, como las ya mencionadas, el niño y la mujer. La trascendencia revelada en lo femenino y lo vulnerable constituye un camino distinto a la tradicional religiosidad patriarcal y dominante. Sin embargo, hacer visible estas imágenes no es suficiente, porque tiende a romantizarse y a ser rápidamente absorbidas por la cultura dominante que las domestica e inferioriza. Es necesaria una conciencia crítica que articule el horizonte de lo femenino y lo vulnerable más allá de los villancicos, las tarjetas y el belén de la sala. El cambio social que estamos experimentando en torno a lo femenino y los sujetos vulnerables nos exigen un replanteamiento de las perspectivas tradicionales de una navidad que en buena hora va perdiendo su sentido religioso, pero que esto sea para dar paso a un sentido de crítica sociocultural que tanta falta nos hace para seguir poniéndole trabas a nuestras realidades de violencia y sobre todo de violencias de género.